¿Qué es el tema de la Junta de la Sociedad Valenciana de Cardiología? A todos, anestesistas, cardio, primaria, etcétera, etcétera. Y yo creo que ha habido novedades y hay un documento muy potente e importante que creo que es importante que lo conozcamos todos. Este es un poco el orden. Haremos una primera parte con la doctora Raquel Fernández y luego pasaremos ya a casos clínicos del día a día para que lo podamos comentar entre todos. Sabéis que la sesión se está retransmitiendo por el canal de YouTube, que posteriormente se quedará en streaming para que la podáis ver, consultar, etcétera, etcétera, en el canal de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Y para las dudas de aquellos que estéis conectados desde casa o desde vuestro dispositivo, se puede utilizar el Twitter, ese hashtag que volverá a salir ahora mismo de ACO Pericú. Hay que ponerlo breve y fácil. Creo que es digno de alabar y nos tenemos que aprovechar. Sabéis el documento de consenso donde hay muchas sociedades científicas implicadas en este manejo de los pacientes, que como he dicho antes, nos afecta a todos. Y principalmente que dos de los autores principales son la doctora Raquel Fernández y Juan Vicente Liao, que trabajan aquí, que están con nosotros. Y bueno, nos vamos a aprovechar un poco de su presencia y su experiencia para que nos vayan comentando cómo se desarrolló el consenso y ver su manejo práctico en el día a día. Así que nada, agradeceros a todos por esa presencia y arrancamos con la doctora Raquel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Pfizer por darnos la oportunidad de comentar el documento de consenso y con la idea de que surjan dudas, de que preguntéis, de que preguntemos nosotros, porque siempre hay puntos que hay que mejorar, que hay que cambiar. Entonces, espero que la reunión sea muy provechosa para todos. Bueno, hace unos dos años, David Vivas, que es el alma del proyecto, es cardiólogo, nos reunió en una mesa a las 23 sociedades implicadas en el manejo perioperatorio con un único objetivo, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a decir todos lo mismo, cirujanos, traumatólogos, anestesia, cardiología, hematología, primaria, todos. Esas son todas las sociedades que estábamos ahí reunidas y que, bueno, con nuestros más y nuestros menos, imagináis que llegar a un acuerdo no siempre es fácil, entonces salió el documento de consenso, que es el que os vamos a presentar. Que es el que vamos a presentar. El documento está en abierto, podéis acceder a él. Yo os recomiendo que os bajéis tanto el documento como todo el material suplementario. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más trabajo nos dio es que cada especialidad viera sus patologías, viera sus indicaciones y las clasificara según el riesgo hemorrágico bajo, moderado o alto. Y eso está hecho por cada especialidad, independientemente de ya los matices de cada hospital. Pero yo os aconsejo que os bajéis tanto el documento como el material suplementario. Lo que yo os voy a presentar ahora es la guía que tenéis todos en vuestras manos y que es un poco el resumen, los esquemas de este documento. La toma de decisiones la planteamos en tres fases. Un primer paso, que es la evaluación del tratamiento trombótico, que ahora veréis, pero bueno, lo tenéis ahí. Hoy vamos a hablar del manejo anticoagulante. El documento de consenso está hecho tanto para tratamiento antiagregante como para tratamiento anticoagulante. Entonces, lo primero es la evaluación del riesgo trombótico y, como sabéis, es diferente, sea un caso o sea otro. Ahí tenéis los esquemas. El segundo paso es la evaluación del riesgo hemorrágico. Y aquí es donde os digo que cada especialidad ha hecho su evaluación de riesgo hemorrágico según sus propias técnicas. Aquí, por ejemplo, tenéis la de anestesia. Y un detalle importante que se remarca en la guía y que, como no se va a tratar, yo sí que quiero puntualizar es que, incluso en la mayoría de situaciones de alto riesgo hemorrágico, que tanto en neurocirugía y algún otro caso por lo posterior del ojo, etcétera, que todos conocemos, todas las técnicas o casi todas se pueden realizar con el mantenimiento de la aspirina. Eso está especificado en cada una de las técnicas. El tercer paso es qué vamos a hacer. Y aquí los dos esquemas siguen tres puntos. Primero, tengo que retirar el antiagregante o el anticoagulante, sí o no. En el caso del anticoagulante, es necesaria la terapia puente, sí o no, o cuándo. Y eso se lo dejo al doctor Yao que luego hablará de ello. Y luego, si tengo que suspender, cuándo tengo que suspenderlo. Esos son los tres pasos que siguen todos los esquemas que tenéis ahí. El último paso, que es muy importante y del que siempre nos olvidamos, es la reintroducción. Estos pacientes llevan el tratamiento antiagregante o anticoagulante porque lo necesitan, porque tienen un riesgo trombótico moderado, alto, dependiendo. Hay que reintroducir, cuando tenemos alcanzada la competencia hemostática, el fármaco antiagregante o anticoagulante. No nos olvidemos de este paso. No vamos a entrar en la cirugía urgente. En el esquema que hay en la libreta es muy breve. Está más explicado en el texto. Y aquí le interese, ya digo, el documento está en abierto. Ir ahí y lo veis. Y la siguiente herramienta que disponemos para el documento es la aplicación. Es una aplicación que está disponible para Android, para iPhone. Os la podéis bajar simplemente poniendo el QX app. Podéis descargarosla. Y es muy intuitiva. ¿Qué nos va a preguntar? Vamos a empezar. Y primero lo que nos va a decir es que confirmemos que somos médicos. Y luego nos va a preguntar qué está tomando el paciente. ¿Qué tratamiento está tomando el paciente anticoagulante o antiagregante? Pues bueno, en este caso vamos a hacer un paciente que está tomando apixaban. ¿Vale? ¿Es una cirugía urgente? ¿Sí o no? No. ¿Y de qué se va a operar? Aquí tenemos todas las especialidades y todos los, no todos, pero por grupos, para que un poco encuadremos la cirugía que vamos a hacer. Por ejemplo, una cirugía colorectal programada. Pues bueno, este es el primer punto que nos dice. Es una cirugía de riesgo hemorrágico moderado. Esto nos lo dice la APP según, como he dicho antes, lo que cada sociedad ha considerado cada tipo de cirugía. ¿Por qué está tomando tratamiento anticoagulante? Por una fibrilación auricular, por una trombosis venosa, por ejemplo, una fibrilación auricular. Por tanto, el riesgo trombótico dependerá del JASVAC. ¿Vale? Pues vamos a ver el JASVAC, qué es lo que tiene nuestro paciente. Pues tiene hipertensión, edad mayor de 75 años, diabético. ¿Vale? Por tanto, eso implica un riesgo tromboembólico bajo. Ya tenemos los dos primeros pasos que habíamos dicho antes. Así es que tenemos. El fármaco APIXABAN, riesgo hemorrágico moderado, riesgo tromboembólico bajo. Y sabéis que la retirada de los anticoagulantes solares directos va a depender del riesgo hemorrágico, pero también de la función renal de nuestro paciente, sobre todo para el DADIGATRAN, menos para el APIXABAN, y por eso la clasificación es mayor o menor de 30. Pues bueno, vamos a poner que tiene una función renal moderada conservada, mayor de 30. Continuamos y entonces nos dice la última dosis de APIXABAN será tres días antes de la intervención. ¿Esto qué quiere decir? Y sobre todo para los que seamos de anestesia. Porque nosotros decimos retirar el fármaco dos días. Retirar el fármaco dos días es igual a decir última dosis tres días antes. Porque esto fue un punto que yo personalmente no quería que lo pusieron así, pero era la única dentro de todas las especialidades. Así es que no quiero que lleve a error. Cuando dice tres días antes, quiere decir que el día menos tres tomará su dosis y suspendemos el fármaco dos días. En los anticoagulantes solares directos luego insistirán, pero no es necesaria la terapia puente, y aquí nos lo repite. Y como decía antes, acordaros siempre de que hay que reanudar el fármaco cuando tengamos la competencia mostrática. Esto es lo que yo quería enseñaros. El documento de consenso, que está en abierto, que os invito a que os lo descarguéis, igual que el material suplementario, la libreta que no tenéis y la aplicación, que espero que la uséis. Os agradezco que cualquier error, algo que no cuadre, que veáis que no es como vosotros creéis que debe ser, os invito a que por favor nos lo digáis, porque es un documento que está vivo, es una aplicación, pues que bueno, hay cosas que habría que modificar, por ejemplo, la fractura de cadera, si tú le dices que es programada, pues te dice que demores cuatro días. O sea, hay cosas a modificar. Os invito a que por favor, si la utilicéis y veis algo así, nos lo digáis. ¿Vale? Y nada, yo ya doy paso a la siguiente charla. Dado que lo organizamos un poco desde la sociedad valenciana, pues de cardiología, pues barremos un poquito también para casa. Y hombre, un periprocedimiento muy habitual y que también sufrís la parte de anestesia, pues es el paciente que le vamos a someter a una angioplastia. Estaba intentando mirar un poco los números, y esto es un poco lo que he encontrado en FEASAN, en la Asociación de Pacientes, que más o menos se calcula que en España pues tenemos un millón de pacientes anticoagulados. Es decir, que todos los días vais a ver pacientes estos, porque, bueno, que no tiene una urgencia médica, pues tiene una cirugía programada, o procedimientos menos agresivos, ¿no? El tema dentista, cataratas, o la parte nuestra de ablación o de una angioplastia, ¿no? Que quizás sea la parte más compleja por esa necesidad de antiagregación más anticoagulación. Más o menos se calcula que uno de cada cuatro al año, pues algún procedimiento de estos va a tener, Uno de cada cuatro pacientes anticoagulados. Anticoagulados. Entrando un poco en, en, bueno, la punta de iceberg, que es el paciente que va a necesitar una angioplastia o poner un estén y que ahora iremos con, con un caso clínico, bueno, pues mínimos datos, ¿no? Fijaros que más o menos el 20, 30 por ciento de los pacientes con fibrilación auricular que están anticoagulados, al final se acaban sometiendo a un intervencionismo coronario y eso en Europa más o menos viene a ser entre uno y dos millones de pacientes. Es decir, que es una duda clínica, pues muy habitual y muy difícil muchas veces de resolver porque la balanza aquí es complicada, ¿no? Siempre el riesgo de la trombosis, bueno, le pongo poquito antiagregante o lo anticoagulo poco, bueno, pues para que no me sangre, estupendo, porque la hemorragia nunca nos viene bien, pero claro, también le acabo de poner un estén y el riesgo de una trombosis es importante, ¿no? fijaros lo complicado que es esto que siempre en todos los sitios es individualizar tratamiento, individualizar tratamiento, más individualizar tratamiento que en este escenario, pocos por lo menos en cardiología y esto es una página de una universidad de Canadá, pero que está muy bien porque, bueno, aquí te permite meter todo tipo de variables de un paciente con fibrilación auricular que se le somete a una angioplastia desde la longitud del estén, si es una bifurcación, si no, la edad, el chasvaj, el chasvaj, todo lo que se os ocurra y aproximadamente el número de posibles combinaciones para que el médico decida qué terapia es la más adecuada solamente es de unos 2 millones de posibles combinaciones, ¿no? Con lo cual es difícil que ningún algoritmo ni ninguna guía maravillosa, que a los cardiólogos nos gusta mucho el tema de los algoritmos, bueno, pues pueda resumir todos los escenarios clínicos y además tenemos guías y más guías y más guías y más guías y más guías americanas, europeas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, a día de hoy, un poco, vamos a repasar en tres pinceladas la evidencia que tenemos, bueno, la teoría o lo que tendemos es básicamente triple terapia, es decir, anticoagulación más doble antiagregación el menor tiempo posible y a partir del año después del intervencionismo es verdad que la pauta habitual es dejar exclusivamente anticoagulado al paciente, que no veáis nada raro que un paciente igual tiene tres estén de hace dos años y medio esté solamente con un anticoagulante sin aspirina o sin un P2 y 12, ¿no? ¿Qué tenemos o qué ha hecho cambiar un poco la dinámica? Bueno, pues todos estos estudios clínicos que veis, ¿no? El WESC es el más antiguo y el que partíamos que básicamente comparaba un grupo de doble terapia de clopidobrel más warfarina versus uno de triple terapia que era aspirina, clopidobrel y warfarina. Y al final, ¿qué es lo que te decía este estudio? Oye, que los de la triple terapia sangran más, ¿no? Yo creo que algo que diríamos todos de manera diaria. Esto la verdad es que, bueno, nos ayudaba pero tampoco nos ha hecho cambiar mucho las guías pero sí que progresivamente a lo largo de los años con Rivaroxaban, Redual con Dabergatán y Augustus muy recientemente con Apixaban que nos están aclarando que nos han ayudado a manejar este tipo de pacientes, ¿no? Y nos falta el Entrus con Edoxaban. Fijaros que son estudios, bueno, pues eso, 2.000 pacientes Payoneer y Redual y Augustus con 4.000 pacientes, ¿no? Rápidamente, el resumen de un poco de los estudios. Payoneer, Rivaroxaban, ¿qué nos dice? Que dosis bajas de Rivaroxaban, dosis que no utilizamos en fibrilación auricular, que son 15 derriba o 10 derriba más un antiagregante, bueno, pues, o el otro brazo que era dosis vascular de Rivaroxaban de 2,5 que en España a día de hoy no está comercializado con doble antiagregación, sangra menos que la triple terapia convencional. Esto era un poco lo que te venía a decir a 3, 6, 12 meses sin cambios en cuanto a la trombosis porque, bueno, el estudio no tenía potencia para esto, ¿no? Pero sí que es importante recalcar que son dosis eso de 10 o de 15 que normalmente se ha visto en fibrilación auricular utilizamos 20 y en algún paciente reducimos a 15, ¿no? Redual con David-Gatran eran tres brazos del estudio, David-Gatran a dosis de 150 más un P2 y 12, David-Gatran 110 más un P2 y 12 y compararlo con la triple terapia habitual de warfarina de warfarina y P2 y 12. La aspirina se mantenía durante un mes. ¿Qué nos decía el estudio? Que los pacientes con doble terapia con David-Gatran más el P2 y 12 sangraban menos, daba igual David-110 o David-150 que la triple terapia convencional, ¿no? Y en cuanto a los criterios de seguridad como son pocos pacientes que no llegamos a tener un número de pacientes suficientes para ver si la potencia de trombosis se juntaban las dos ramas y no había diferencias aunque sí que es verdad que había una mayor tendencia sobre todo con la dosis baja a que hubiera más trombosis y el estén que esto siempre a los hemodinamistas les deja preocupados por decirlo así. Por tanto, seguimos un poco en esa balanza y la duda de, bueno, ¿por qué sangrar menos? ¿Por qué le he quitado la aspirina o por el efecto de la anticoagulante de acción directa versus warfarina? Que esto era un poco la respuesta que no nos quedaba claro un poco el diseño de los dos estudios la vigatrona es un diseño bastante más sencillo que Payoneer, ¿no? Un poco el resumen es este, ¿no? Incluían los dos estudios pacientes solamente en angioplastia que se les realizaba una angioplastia Redual como Payoneer excluían pacientes pues eso, que habían tenido un ACV previo un IT previo anemia, sangrado gastrointestinal es decir, pacientes con alto riesgo de sangrado lo que comentábamos de, bueno, ¿por qué sangra menos en Redual? ¿Por qué le he quitado la aspirina? O por el uso de la vigatron y por otra parte un poco el tema o la duda que nos puede generar siempre con el problema de la trombosis del estén, ¿no? Sobre todo en pacientes esos que llevan mucho componente metálico en la coronaria, ¿no? Y que siempre al final el cardiólogo clínico pues tiene que hablar con el hemodinamista para decidir, ¿no? Todos estos estudios han hecho que las guías cambien y estas son las últimas de la era a nivel europeo que básicamente vienen a decir lo que comentábamos inicialmente triple terapia el menor tiempo posible mantén la doble terapia en principio hasta el año y a partir del año anticoagulante como única terapia en estos pacientes, ¿no? Fijaos que los esquemas son complicados no es lo mismo si es un paciente con un síndrome coronario agudo donde, bueno, el tema de la trombosis nos puede preocupar más y abogan por mantener más tiempo la triple terapia aunque según el riesgo hemorrágico el riesgo trombótico podemos reducirlo que un paciente se hace un cateterismo de una manera programada donde ahí sí que el tiempo de la triple terapia es muy limitado y posteriormente se mantiene a doble terapia, ¿no? Pero, bueno, como digo es una decisión complicada, ¿no? Yo creo que en esto nos ha venido a ayudar la publicación del Augustus hace unos poquitos meses que se publicó en el New England y un poco simplemente voy a comentar el diseño ya quien mejor que Juan Cosín un poco para poner un caso del día a día el diseño es esto esta es la última diapositiva un estudio de 4.600 pacientes el doble que en los estudios previos y que se randomiza inicialmente a PIXA 5 o antivitamina K ahí es abierto el investigador sabe si está con un fármaco o con otro y en esos dos grupos se vuelve a randomizar a ponerle aspirina o placebo y ahí sí que el investigador es ciego, ¿no? valorando sangrados mayores o sangrados clínicamente relevantes y un poco la repercusión que ha tenido y los datos que ha tenido que ahora Juan un poco en el caso también comentará bueno muy bien muchas gracias Alfonso se nota que estamos en periodo posprandial uno acaba la charla y nos cuesta arrancar aplaudir estamos ahí arrancando bueno, ¿cómo estáis? ¿estáis bien? ¿cansados? ¿muy cansados? no decís nada callados por lo menos callados yo soy cardiólogo me gustaría saber qué sois vosotros sois cuando hago así preguntas lo del hands up la aplicación está del hands up no tenemos aplicación para ir votando pero vamos levantando la mano ¿sois cardiólogos? cardiólogos anestesistas ostras nos ganan ¿familia? ¿médicos de atención primaria? bueno hay un poquito de todo muy bien ¿algo que no he dicho? no bueno vale a ver si salen del periodo este posprandial ahí bueno vamos a ver muchas gracias Alfonso yo voy a seguir un poco con con lo que ha comentado Alfonso con un caso del día a día ¿no? ¿hay alguna diapositiva que se repite porque yo creo que es inevitable pero lo voy a hacer con un caso clínico y así todos podemos participar y yo creo que no va a ser que no quiero ser yo el único que hable durante la sesión bueno esto es una historia de verdad es una señora de 74 años con antecedentes personales hipertensa diabética obesidad fijaos que ayer tuvimos una telecom ¿ayer o antes de ayer? es una historia que me vino ayer a la consulta o sea cambié o sea hablamos una cosa el lunes en una teleconferencia que tuvimos por organizarnos pero ayer me vino una paciente y yo lo cambio bueno hipertensa diabética obesidad una fibrilación auricular la llevo yo desde 2016 ha tenido dos episodios no la he visto dos veces en la consulta pero ha tenido como 5 o 6 episodios de fibrilación auricular en tres ocasiones ha ido a urgencias para que se le revierta la fibrilación auricular y otras veces ha revertido sola en casa sin insuficiencia renal ni hepática esto lo cuento para los para poder hacer los scores tratamiento que llevaba la señora ramipril 10 amloipino 5 simvastatina 20 que llevaba perdón que llevaba simvastatina 20 empa más metformina y llevaba sintrón acenocumarol esto es cuando ocurre esto esto es el pasado mes de marzo la señora recordemos desde el 2016 episodio de fibrilación auricular yo la había visto un par de veces en consulta ya se la había dado de alta la paciente más o menos estaba ya sabía lo que tenía que hacer si tenía los episodios y tal se tomaba alguna dosis de plecaínida para cortar el episodio de fibrilación auricular y bueno ya no venía mucho pero de repente una noche en marzo se despierta por un dolor torácico intenso en reposo que la despierta y la acompaña de su oración profusa este es el electro cuando llega a urgencia ya veis un bloque de rama derecha y las alteraciones de la repolarización propias del bloque de rama derecha pero no mucho más y esta es la curva de troponina T que hace hace un infarto sin evasión del ST y esto es lo que tenemos este es el eco y esta es la coronariografía y ahora vienen el que hacemos con esta señora ¿qué hacéis vosotros? bueno esto se le pone veis que tenía dos lesiones a ver si el puntero tiene una lesión aquí otra aquí veis aquí los balones en la geoplastia se le dilata es la coronaria derecha se le ponen dos extensos en la coronaria derecha y ¿qué hacemos? recordemos que es una señora que estaba con aceno cumarol diabética hipertensa obesa una cosa que os voy a decir yo porque no entra aquí en la discusión de hoy es que le cambiamos sinvastatina por atorvastatina yo creo que ahí no hay discusión pero ¿qué hacemos? ¿le ponemos doble tratamiento antitrombótico a esta paciente? a ver ¿quién le pondría? vamos a pensar en el momento agudo cuando ingresa la paciente nos ingresa con sintrón ¿cómo manejamos esta paciente durante el ingreso? siento esto es más para los cardiólogos pero bueno lo pasamos y así tenemos para todos ¿cómo manejamos durante el ingreso a la paciente que nos viene con sintrón con aceno cumarol? bueno se le hizo un careterismo en las primeras en los primeros tres días se mantenía un INR que no estuviera por encima de 2 y se hizo con el INR no se cambió las guías dicen que se puede cambiar la heparina bajo peso molecular pero bueno nosotros lo hicimos así no sé cómo lo hacéis vosotros Alfonso cuando se ingresa un paciente con aceno cumarol y síndrome con área aguda ¿o pasáis? se pasa eso es lo que dicen las guías en este caso vino con un INR bajito en la fe muchas veces no lo compran con con INR en torno a 2 o cosas así se fue a hemodinámica se hace por vía radial ahora esto ha cambiado mucho pero ahora viene el punto fuerte ¿qué hacemos cuando le damos de alta? le ponemos durante el ingreso ha estado con doble terapia antiagregante aparte del sintrón ha estado con clopidogrel y ha estado con aspirina pero le damos de alta le damos de alta con clopidogrel más aspirina o solo con clopidogrel solo con clopidogrel levantad la mano nadie clopidogrel más aspirina casi todos no sé si es inercia o bueno ¿y le mantenéis el sintrón o intentáis cambiarlo? bueno aquí comeríamos comido ¿no? por lo menos podéis decir lo que no 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 nos veo muy animados con el caso ¿tenéis ahí la paciente? bueno en mi departamento de salud tenemos una gran limitación que es que si el tiempo en rango terapéutico está en rango ya le podemos decir a la inspectora que es que los nuevos anticoagulantes son mejores que sangran menos le podemos contar lo que quiera no nos lo acepta pero oh milagro esta señora esto es lo que nos sale cuando nosotros lo tenemos muy fácil en el orión en la bola del mundo apretamos sintrón y nos sale esto y aquí nos sale el tiempo en rango terapéutico las veces el porcentaje de INR es castado por debajo de 2 las veces es castado en rango entre 2 y 3 y las veces que hasta por encima de 3 por lo tanto por los pelos rozando el larguero pero entraba con lo cual le cambiamos un anticoagulante de acción directa y esto es lo que hicimos y como decía Alfonso entiendo que os haya costado decidir una cosa u otra porque es que es realmente complicado decidir qué se hacen estos pacientes Michael Gibson que es un tuitero empedernido yo creo que debe tener dos o tres secretarios tuiteando para él porque tuitea no para y él se dedicó a calcular cuáles sean las posibles combinaciones de tratamiento antitrombótico en el primer año tras un síndrome coronario agudo y teniendo en cuenta todas estas variables al final llega a 2,8 millones de posibles combinaciones con lo cual son unas cuantas no es fácil esta combinación y ¿por qué planteaba el tema de si clopidogrel solo o clopidogrel más aspirina? bueno ahora os lo diré pero esta diapositiva me gusta mucho desde mi amigo Guillermo Aldama es un hemodinamista de la coruña muy cachondo él pero hace unas diapositivas muy buenas siempre y lo que el mensaje de esta diapositiva es que sí la hemorragia importa poco le damos poca importancia la hemorragia pero el problema de la hemorragia es que muchas veces lleva a la trombosis y cuando pautamos estos tratamientos que cuando sumas a un anticoagulante sumas aspirina duplicas el riesgo de sangrado y cuando a un anticoagulante sumas aspirina más clopidogrel no digo ticagrelol digo clopidogrel multiplicas por 5 el riesgo de sangrado con lo cual estás aumentando mucho las posibilidades de que sangre pues el problema es que ¿qué es lo primero que hacemos los médicos cuando nos ingresa un paciente sangrando? en general quitarle el antitrombótico el que sea ¿verdad? y ya no miramos más allá de la historia si el paciente ha tenido un síndrome coronario agudo hace 3 meses o hace 3 días o hace 6 meses quitamos el antitrombótico porque ahora lo urgente es evitar que sangre ¿no? igual es un sangrado que desoluciona de una forma más sencilla que quitando el antitrombótico y esa hemorragia muchas veces es el desencadenante de un nuevo proceso trombótico es decir tú quitas la doble antiagregación quitas el anticoagulante te quedas muy tranquilo porque el paciente ha dejado de sangrar pero a los 2 días avisan a cardiología porque el paciente vuelve a tener dolor torácico o ha hecho un síndrome coronario agudo de nuevo o demás o sea que muchas veces el cuadro esto es lo que él llama la espada de doble filo decía Guillermo y en el paciente este tenemos que responder a 4 preguntas por un lado ¿qué usamos? tenemos todas estas posibles combinaciones todos estos antiagregantes que normalmente debemos ceñirnos aspirina o clopidogrel y estos anticoagulantes ¿cuántos? doble terapia o triple terapia durante cuánto tiempo 3, 6 o 12 meses ya lo ha dicho Alfonso la idea cada vez es reducir al máximo al paciente con triple terapia por esto que os he dicho que aumenta mucho el riesgo de sangrado reducirlo al máximo y a largo plazo eso es lo único que está claro en el 95% de los casos ¿cuál es el tratamiento a largo plazo del paciente con cardiopatía isquémica? a largo plazo digo pasados los 12 primeros meses paciente con cardiopatía isquémica más fibrilación auricular solo el anticoagulante muy bien lo habéis dicho así despacito pero se ha oído muy bien fenomenal esto ya lo ha contado Alfonso es el Pioneer limitaciones del Pioneer la dosis de 15 y 10 de Rivaroxaban no es una dosis probada en fibrilación auricular y que esta reducción de sangrado que ocurre entre el grupo de VK y doble terapia antiagregante versus estos otros no sabemos si es porque aquí no hay aspirina o porque Rivaroxaban sangra menos lo mismo pasa con RIDUAL warfarina triple terapia davigatran doble terapia no sabemos si esta reducción del sangrado es por efecto del davigatran o porque no lleva aspirina a este grupo y para esto Augustus pues nos viene a contestar gran parte de estas dudas es un diseño jerárquico dos por dos todos los pacientes se randomizaban primero a Pixaban o a warfarina y luego dentro de cada grupo aspirina versus no aspirina ¿cuáles son los resultados principales? pues fijaos que independientemente de que el paciente llevara aspirina o no llevara aspirina a Pixaban era mucho más seguro con una reducción del 31% en el riesgo de sangrado mayor independientemente del tema de aspirina o no y fijaos ¿la aspirina era importante? pues era bastante importante aspirina aumenta en un 89% el riesgo de sangrado en nuestros pacientes en un 89% por lo tanto sí que era importante si desglosamos los distintos grupos fijaos antivitamina K es decir warfarina más aspirina en este grupo es claramente el que tiene más riesgo de sangrado hay que decir que estos llevan warfarina clopidogrel más aspirina un 20% de sangrado a seis meses mucho y en cambio en el lado opuesto a pixaban más clopidogrel siete por ciento menos de la mitad de riesgo de sangrado o sea un NNT necesitas tratar solo nueve pacientes para evitar un sangrado con esta combinación por lo tanto yo por eso preguntaba si pondríais aspirina o no pondríais aspirina mayoritariamente no mayoritariamente no habéis dicho todos que pondríais aspirina pero yo creo que estos resultados y estos resultados hay que decir que son a partir de la primera semana porque durante el ingreso o a partir de los 14 días porque durante el ingreso todos los pacientes o mayoritariamente todos llevaban aspirina con lo cual esto es cuando el paciente se da de alta pero el paciente una vez se le da de alta el solo clopidogrel más anticoagulante de acción directa en este caso a pixaban funciona bastante bien o sea funciona fenomenal en cuanto a reducción del riesgo de sangrado y también reduce esto es ingresos hospitalarios o muerte también hay una reducción de ingresos hospitalarios y muerte con apixaban y no tanto o sea no hay diferencias entre aspirina o no aspirina ya para finalizar de la gustos la última diapositiva fijaos que también a favor de apixaban había una reducción a la mitad en el riesgo de ictus es un endpoint secundario el estudio no tenía poder estadístico para este endpoint pero bueno es llamativo apixaban reducida a la mitad el riesgo de ictus versus warfarina hospitalizaciones también había una reducción y se duplicaba casi se duplicaba el riesgo de trombosis del estén sin llevar aspirina por lo tanto tampoco iba a estar desencaminados habrá unos pacientes o muchos pacientes que haya que poner esa aspirina pero siempre el menor tiempo posible y ahora la historia continúa esto soy yo ayer en la consulta me viene la paciente y me dice me tengo que operar de la rodilla y yo le digo igual no es una buena idea pensando en todo el mejunje de la paciente diabética y tal su contestación pues tomaré o el tarén digo joder vamos mal lo que faltaba y al final pensé bueno por lo menos tengo caso para mañana ya no la cuestión es que ahora nos vamos a poner con la app tenéis la habéis descargado del móvil pues vamos a jugar un rato yo me había traído el me había traído el móvil para hacerlo desde el móvil pero como se está o sea como se está transmitiendo no va a poder ser pero lo voy a hacer con la aplicación online si consigo de aquí aquí estamos bueno si os metéis por si la queréis descargar por si la queréis utilizar vosotros en vuestra práctica clínica os vais a la página de la sociedad española de cardiología secardiología.es y ponéis consenso periprocedimiento o en google ponéis consenso periprocedimiento social española de cardiología y aquí hay tres opciones la de descargarse para google la de para app para apple o para la que es online y vamos al caso ¿no? si le dais a la de online os vendría esta página le dais aquí a aceptar y vais aquí bueno esto es que está muy pequeño aquí no, no vosotros lo veis de cine pero yo aquí a ver a fixaban y hemos quedado la señora esta le pusimos de tratamiento aspirinado durante tres meses y clopidogrel el resto del año justo acaba de dejar el clopidogrel hacía unos días con lo cual ahora mismo está con perdón acaba de dejar la aspirina hace unos días está con clopidogrel ¿vale? le vamos a continuar ¿es una cirugía urgente? no, ¿verdad? ¿qué especialidad? traumatología a ver cirugía ahí, ¿no? atrás esto tiene mérito necesito continuar vale motivo por el que lleva la anticoagulación fibrilación auricular insuficiencia cardíaca no tenía hipertensión sí mayor tiene 74 no diabetes méritus sí ictus no enfermedad vascular sí porque ha tenido un infarto edad sí sexo femenino también otras opciones no ha tenido un ictus continuar bueno en la anterior ya ponía a ver si podemos onda nos hemos ido demasiado para atrás bueno vamos ahí fibrilación auricular repetimos perdonad hipertensión esto es para por si no lo habéis cogido la primera enfermedad vascular sexo femenino bueno aquí ya te pone riesgo trombótico moderado y le damos a continuar y te dice que por qué lleva la antiagregación pues lo lleva por un síndrome coronario agudo entonces tratamiento médico no se le ha puesto dos stents intervencionismo coronaria percutánea esta no es es esta porque la señora además es diabética y la diabética la diabetes se considera un factor de riesgo adicional hace menos de 12 meses que ha tenido el síndrome coronario agudo con lo cual tiene un riesgo trombótico alto y ya solo falta el aclaramiento de creatinina porque es un dato a tener en cuenta en el ajuste de los días que tiene que estar sin tratamiento anticoagulante mayor de 30 y ahora ya a jugar fármaco clópido grell alto o sea riesgo hemorrágico moderado riesgo trombótico alto ¿es prevención primaria? no ¿es la cirugía diferible? hemos quedado que sí continuar pues te dice que si solo llevara el apixaban si solo pensamos en el apixaban como pasaba antes la última dosis de apixaban debería ser tres días antes de la intervención es decir el día de antes y dos días antes no toma pero tres días antes sí que toma y que eso es lo que ¿tú cómo querías haberlo dicho? es que es difícil dos días de suspensión sí dos días de suspensión sí la verdad es que tal vez sí yo de hecho hablando con David no hace mucho esto es uno de los temas que más se ha comentado de uno de los comentarios que primero a mí me hicieron de la app fue se dice no pero es que habéis dicho más días habéis puesto más días yo digo no no es lo mismo pero dicho de otra manera exacto es la forma de decirlo bueno pues lo que pone aquí si fuera solo por el apixaban se podría operar es decir si solo fuera por la afiliación auricular si no tenemos en cuenta el tema de la cardiopatía isquémica se podría operar suspendiendo dos días como dice Raquel dos días el apixaban y luego yo creo que es muy importante reiniciándolo y yo creo que en todos los informes nos tenemos que acostumbrar a poner reiniciar porque normalmente el que da de alta al paciente suele ser el cirujano que muchas veces no tiene mucha concienciación de esto y no pone lo de reiniciar yo siento que ser un poco crítico con esto pero he visto algún caso ¿es a la parte de tratamiento antiagre delante? sí, sí, sí ya, ya no, no estoy con el tema de reiniciar simplemente hablando del anticoagulante el antiagre pero el anticoagulante muchas veces y más en una paciente como esta que está en ritmo sinusal que hace filaciones auriculares paroxísticas es posible que se vaya sin el anticoagulante ya para siempre ¿no? entonces es importante y en la parte esta de antiagregante que es lo que comentaba Juan es posponer cirugía hasta que el riesgo trombótico sea bajo yo creo que esto lo tenemos claro es un tema ¿no? en una cirugía perfectamente diferible ya negociaré yo con la paciente ya empecé ayer a negociar que lo de voltare no era una buena idea que igual le podemos dar otros analgésicos y que esperábamos hasta después de navidades para que pudiera pasar las navidades tranquila en casa y sin moverse mucho pero bueno es un poco no sé si queréis hacer algún comentario sobre el caso en el documento hay una gráfica evolutiva en la que según la indicación del tratamiento antiagregante te dice cuando es el tiempo en el que el riesgo trombótico es alto moderado y bajo y entonces no sé si lo tienes por ahí a mano lo tengo que es la siguiente diapositiva ah perfecto que como sabía que lo ibas a nombrar me la preparo y cuando ya lo haya medio contado la pongo de sorpresa es este ¿no? ¿he acertado? muy bien bueno este es las recomendaciones que hace el algoritmo o sea que hace el documento de tiempos que el paciente debe de estar con doble con tratamiento antitrombótico tras un síndrome coronario agudo creo bajo mi humilde opinión que es un poco exagerado creo que se pueden acortar los tiempos igual que creo y hablo solo del paciente sin necesidad de o sea de que tenga por ejemplo enfermedad coronaria estable que se le hace intervencionismo coronario mantener sí o sí 12 meses anticoagulación o sea doble antiagregación lo veo creo que los tiempos son recortables es mucho curarse en salud pero es lo que hay de hecho las guías esto es solo paciente que está antiagregado sin tener en cuenta fibrilación auricular y eso serían las guías de la era que lo ha comentado Alfonso paciente anticoagulado por fibrilación auricular más antiagregado la tendencia actual es a recortar al máximo la triple terapia recordar esto la triple terapia cuanto más corta casi que mejor porque muchas veces la propia hemorragia o el riesgo de hemorragia te puede ocasionar un problema trombótico y esta sí que era mi última diapositiva yo no sabía si decir algo por si lo ponías en la siguiente no 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 pero ya más allá no he llegado dime no respecto a los tiempos claro podríamos hacer un tratado de tipos de stents que hay que además cambiaría mensualmente con lo cual al final un poco y es la coletilla que sí que dice el documento en el caso de que la cirugía se considere diferible entre comillas pues al final es hablar con el cardiólogo y decir dime exactamente el tipo de stent que lleva y la recomendación para este caso concreto de duración de tratamiento en términos generales en términos generales los stents recubiertos de última generación que son el 80% de los que se ponen en España tres meses o sea necesario necesario tres meses a partir de ahí de doble de doble terapia antiagregante a partir de ahí puedes o sea lo ideal los 12 meses especialmente si es posíndrome coronario agudo lo ideal pero si es una cirugía que requiere hacerlo cuanto antes porque el paciente está muy sintomático pues a partir del tercer mes suspender la tianopirina o sea la aspirina no la suspendamos yo lo has dicho tú muy claro la aspirina no hay que suspender suspender solo la o sea el clopidogrel el ticagrelol el presugrel la aspirina mantenerla y ellos son la mayor parte de stents que se ponen los stents de primera generación que ya no se ponen casi ninguno esto sí que lo ideal es a 12 meses porque esto sí que tienen más riesgo de trombosis y yo creo que poco más sí yo creo que al final se quedarán los tres meses pero ya te digo esto fue un poco conservador como rango general en caso de que se quiera adelantar pues ya se puntualiza el caso individual porque es curioso porque las empresas de antiagregantes digo antiagregantes están intentando prolongar la doble antiagregación y las empresas de stents los que fabrican los stents lo que están haciendo es acortar el tiempo de doble antiagregación la ventaja que te venden con los nuevos stents es que necesita un menor tiempo de doble antiagregación menor riesgo hemorrágico claro cada uno va a reparar su casa pero bueno la idea mientras ponen la presentación tengo que agradecer a todos vosotros que estéis aquí ahora tengo que agradecer a Pfizer la oportunidad que nos da para compartir estos conocimientos porque creo que es muy importante el desarrollar documentos de consenso multidisciplinares yo creo que el llanero solitario en medicina tiene que desaparecer tenemos que trabajar todos juntos tenemos que ir todos en el mismo camino y desde luego este documento de consenso es un orgullo para todas las sociedades que hemos participado en él y creo que una herramienta extraordinaria para trabajar conjuntamente y para hacer todos exactamente lo mismo o casi todos exactamente casi todo lo mismo bien este es mi conflicto de intereses que siempre me gusta ponerlo pero mucho más importante que este conflicto de intereses es este otro que es toda la gente que participa en los documentos que elaboramos toda la gente que participa en los trabajos que hacemos y todos vosotros con los cuales podemos compartir nuestro trabajo y podemos compartir nuestras experiencias desde luego sin toda la gente que hay detrás que son muchísima gente trabajando y muchísima gente interesada no tendría ningún sentido yo no podría estar aquí compartiendo con vosotros lo que os quiero contar al respecto de la terapia puente cuando hablamos de un paciente que está anticoagulado hablamos de un paciente que tiene un riesgo trombótico y por eso está anticoagulado y cuando hablamos de un paciente que tiene que ser intervenido quirúrgicamente hablamos de un paciente con un riesgo hemorrágico es evidente que todos los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente todos los pacientes que van a quirófano de una u otra manera tienen un riesgo hemorrágico y de una u otra manera van a sangrar nuestro trabajo es tratar de encontrar el mejor equilibrio entre el riesgo trombótico del paciente y el riesgo hemorrágico al que lo vamos a someter nosotros el equipo quirúrgico en el momento de ser intervenido cuando hablamos de ese riesgo trombótico y ese riesgo hemorrágico como digo lo más importante es encontrar el equilibrio que no es fácil encontrar el equilibrio para minimizar el riesgo trombótico el tiempo que el paciente va a estar sin anticoagulantes y minimizar el riesgo hemorrágico también para que ese tiempo en el cual el paciente está sin los anticoagulantes sea lo más cercano a la cirugía como yo os decía el paciente que está anticoagulado está anticoagulado porque necesita estar anticoagulado ¿cuáles son las causas fundamentales de anticoagulación? pues las hemos puesto aquí los pacientes que llevan una válvula mecánica los pacientes que están en fibrilación auricular y los pacientes que han tenido un episodio de enfermedad tromboembólica venosa recientemente estas son las razones fundamentales por las cuales nos encontramos a un paciente anticoagulado y el riesgo hemorrágico ¿cuál es el riesgo hemorrágico o por qué nosotros tenemos que hablar de riesgo hemorrágico? claro yo he hecho para casa dos diapositivas del cirujano dos diapositivas del anestesista dos diapositivas del riesgo hemorrágico relacionado con la propia intervención quirúrgica y dos fotografías decía con dos imágenes de una técnica neuraxial una técnica neuraxial que para nosotros puede ser extraordinariamente importante llevarla a cabo y como decíamos como se ha comentado hace un momento una técnica neuraxial que según la escala en la que todos nos movemos implica un riesgo hemorrágico elevado ¿por qué? porque una hemorragia pequeña en el neuroeje puede implicar una desde una paraplegia a determinadas complicaciones que todos conocéis y que desde luego nuestra misión es minimizarlas y tratar de evitarlas cuando hablamos por lo tanto de ese equilibrio entre el paciente anticoagulado que va a ir a la cirugía la pregunta fundamental es ¿cuál es el manejo óptimo del paciente anticoagulado que va a ser intervenido quirúrgicamente? y fijaos la palabra que hemos puesto en la diapositiva intervención con seguridad y cuando hablamos de intervención con seguridad hablamos de intervención con seguridad en relación con el riesgo trombótico e intervención con seguridad en relación con el riesgo hemorrágico desde luego la pregunta básica y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es el paciente anticoagulado en esa transición desde su anticoagulación a la cirugía debe llevar o no debe llevar terapia puente es decir tenemos que administrarle algo desde el momento en que nosotros suspendemos el anticoagulante hasta que el paciente es intervenido quirúrgicamente hay algo de transición que sea lo óptimo en cuanto al manejo de este paciente repito hay alguna situación o algún fármaco que nos permita trabajar de forma óptima entre el momento en que nosotros decidimos suspender el anticoagulante y el momento en que el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente fijaos que vamos a repasar lo que es en realidad la terapia puente ¿qué es la terapia puente o cuál es nuestro manejo diría yo relativamente habitual en estos pacientes? varios días antes de ser intervenido el paciente suspendemos el anticoagulante he puesto ahí varios días porque depende del anticoagulante y depende también del tipo de si estamos hablando de una de una antivitamina K del INR que tiene el paciente depende insisto del tipo de anticoagulante depende de la propia situación del paciente por lo tanto vamos a quedarnos con esa idea varios días antes suspendemos el anticoagulante la mayoría de las veces iniciamos una heparina de bajo peso molecular la mayoría de las veces iniciamos una heparina de bajo peso molecular que suspendemos la mayoría de las veces entre 12 y 24 horas antes de la cirugía esto es lo que se llama terapia puente es decir tránsito entre un anticoagulante oral y la cirugía mediante la administración de una heparina de bajo peso molecular que se administra de forma subcutánea quiero destacar que cuando hablamos de terapia puente una de las controversias fundamentales es a qué dosis administramos nosotros esa heparina de bajo peso molecular no estoy haciendo un panegérico de que tengamos que hablar y que tengamos que administrar la heparina de bajo peso molecular simplemente estoy revisando lo que es una práctica habitual qué tipo de dosis o a qué dosis tenemos nosotros que administrar o se administra la heparina de bajo peso molecular cuando hablamos de terapia puente desde hace años aproximadamente desde el 2008 creo recordar se habla de tres tipos de dosificación en la terapia puente una primera dosis que se llama terapéutica que es lo que llamamos anticoagulación completa dosis de anticoagulación completa con la heparina de bajo peso molecular y en el otro extremo la dosis profiláctica es decir yo le quito el anticoagulante oral y le pongo un acallaconciencias que es una dosis de heparina de bajo peso molecular profiláctica bajita que no es anticoagulante pero a mí me deja tranquilo yo hago una transición en este caso en medio las dosis intermedias yo os he puesto esto porque estos tres tipos de dosificación de la heparina de bajo peso molecular cuando hablamos de terapia puente son tres tipos de dosificaciones que encontramos en la literatura algunas de ellas la dosis intermedia se propuso porque con la dosis terapéutica se vio que sangraban mucho los pacientes por lo tanto se dijo bueno pues vamos a ir vamos a desescalar un punto vamos a establecer dosis intermedias por lo tanto lo que en muchas ocasiones nos encontramos es que el paciente anticoagulado le suspendemos insisto varios días antes el tratamiento anticoagulante e iniciamos una terapia puente vamos a ver cómo lo trasladamos esto realmente a el día a día Juan tiene 69 años no es muy mayor fue intervenido por una insuficiencia aórtica he preferido no coger una fibrilación auricular lleva un se le hizo un recambio valvular hace 5 años desde entonces está en tratamiento con acenocumarol ya sabéis que no puede estar en tratamiento con un anticoagulante oral directo en este caso mantiene un INR estable en torno a 2,5 2,4 2,6 perfecto el hombre vamos hay muchos pacientes de estos que son absolutamente vamos germánicos a la hora de tomar su acenocumarol ahora ahora se programa para una artroplastia total de rodilla hace 5 años de la válvula se programa para una artroplastia total de rodilla y el anestesiólogo dice que probablemente la mejor opción es hacerle una técnica neuroaxial entonces nos encontramos este caso y decimos ¿cuál es el mejor manejo de este paciente en la consulta de preanestesia? fijaos yo creo que todos tenemos claro que vamos a suspender el acenocumarol y ahí empieza yo creo las posibilidades primera posibilidad lo suspendemos 3 días segunda posibilidad lo suspendemos 5 días tercera posibilidad vamos a ver yo creo que este paciente no tiene que sangrar en la artroplastia lo voy a suspender 7 días yo no digo que sea frecuente o infrecuente esta duda existe 3, 5, 7 días el siguiente paso o la siguiente duda o la siguiente decisión es no le voy a poner terapia puente o si le voy a poner terapia puente y si le pongo terapia puente la siguiente decisión es la que yo os he estado comentando hace un momento primera posibilidad dosis profiláctica segunda posibilidad dosis intermedia tercera posibilidad dosis terapéuticas por lo tanto digamos que este flujo de decisiones es el que nosotros tenemos que tomar cuando nos encontremos al paciente insisto una prótesis aórtica anticoagulado con aceno cumarol con un INR estable y al que nosotros queremos hacerle una neuroaxial por ejemplo estas son las posibilidades la posibilidad número uno es suspendemos el aceno cumarol esto lo vamos a tener todos tres días sin heparina de bajo peso molecular o tres días con heparina a dosis profilácticas o tres días con heparina a dosis terapéuticas o cinco días sin heparina o cinco días con heparina a dosis profilácticas intermedias o terapéuticas o siete días ya no me cabía más en la diapositiva por eso me he parado ahí en la opción número ocho o como digo siete días con una administración de heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas ¿cuál es la mejor opción? bueno pues yo os lo digo claramente la mejor opción de este paciente es la suspensión de la aceno cumarol tres días y sin una heparina de bajo peso molecular sin terapia puente tenemos muy en la cabeza la terapia puente tenemos muy metido que el paciente debería perdón debería según lo que estamos acostumbrados a ver durante mucho tiempo recibir esa heparina de bajo peso molecular porque disminuimos el riesgo trombótico insisto esto es lo que a veces pensamos disminuimos el riesgo trombótico y no aumentamos el riesgo hemorrágico y sin embargo la realidad es que no disminuimos el riesgo trombótico y si aumentamos el riesgo hemorrágico no quiero tomar una decisión en base a nada puenteamos o no puenteamos to bridge or not to bridge que hacemos yo os voy a traer solo unos artículos pocos para irnos al punto de toma de decisión pocos artículos porque tampoco se trata de hacer una gran revisión pero mirad año 2012 año 2012 uno de los artículos de referencia absolutamente en el CHEST la ACCP nos dice usted puede hacer una terapia puente solo en aquellos pacientes en los cuales el riesgo trombótico sea alto recomendación 2C dice y no haga terapia puente en aquellos pacientes en los cuales el riesgo trombótico no sea alto recomendación 2C tampoco es que sea una gran recomendación 2012 mirad como van evolucionando las cosas New England del 2013 un artículo en que dice manejo global de todos los antitrombóticos y dice hay tres posibilidades que son las que hemos visto nosotros las cuales por las cuales el paciente está anticoagulado y esas tres posibilidades en esas tres posibilidades encontramos la necesidad de hacer terapia puente o la no necesidad perdón la no recomendación de hacer terapia puente es decir solo en el grupo donde dice hacer terapia puente son los pacientes de alto riesgo trombótico en el resto no movemos un poco más año 2015 un artículo absolutamente de referencia en este tema con sus más y sus menos con mucha controversia en cuanto al diseño del artículo publicado en el New England por Duquetis con lo cual prácticamente esto no va no tiene posibilidad de réplica si la tiene pero New England no hay posibilidad de réplica en este artículo dice los pacientes en los cuales se decida la terapia puente no se disminuye el riesgo trombótico y si aumenta el riesgo hemorrágico por lo tanto año pasado 2018 en este artículo de revisión la conclusión una vez visto lo que hemos estado revisando de los últimos años se ve que la terapia puente dicen los autores la terapia puente está sobreutilizada y está sobreutilizada implicando un mayor riesgo hemorrágico sin un menor riesgo trombótico muy importante esto ¿de acuerdo? y ¿qué dice el documento de consenso? el documento de consenso está en esta línea absolutamente el documento de consenso nos trae el riesgo trombótico perfectamente estratificado diciendo cuáles son aquellos pacientes en los cuales el riesgo trombótico es alto y por lo tanto en estos pacientes es en los únicos en los cuales la terapia puente es a valorar no digo que esté indicada es a valorar y perfectamente tenéis tanto en la PP como en la libreta que la diapositiva está sacada de ahí tanto en la libreta que tenéis delante este dibujo magnífico en el cual perfectamente estamos hablando de AVK estamos hablando de anticoagulantes orales tipo antivitamina K fijaos aquí acenocumarol y warfarina siete días antes solo warfarina cuando el INR es menor de dos siete días perdón el INR siete días antes si es menor de dos la warfarina última dosis día menos cinco acenocumarol última dosis día menos tres dos tres es el caso de nuestro paciente se hace siete días antes la warfarina última dosis día menos seis acenocumarol última dosis día menos cuatro volvemos a insistir en lo mismo es decir quitamos la warfarina cinco días quitamos el acenocumarol tres días de acuerdo este insisto es lo más habitual y cuando el INR es más alto subimos un día en ningún caso aquí planteamos la terapia puente si el paciente a no ser que el paciente tenga un alto riesgo trombótico el documento de consenso por lo tanto insiste en el texto este grupo de trabajo recomienda únicamente el uso de terapia puente con heparina para pacientes de riesgo tromboembólico alto y ese riesgo tromboembólico alto está perfectamente recogido en la tabla que yo os he enseñado antes pero hemos estado hablando de la terapia puente de la no necesidad de terapia puente en los pacientes que toman antivitamina K ¿qué pasa en un paciente que toma un anticoagulante oral directo? Teresa caso número 2 tiene 72 años está en fibrilación auricular y tiene un chasvas de 5 nos tenemos a acostumbrar también los anestesiólogos a saber calcular y a poder calcular el chasvas su cardiólogo la recetó a Pixaban hace un año y medio tiene que ser programada para una cirugía laparoscópica de colon por una neoplasia y tiene 65 mililitros minuto de aclaramiento de creatinina es decir prácticamente normal la pregunta por lo tanto es ¿cuál es la mejor opción? no he recogido tantas posibilidades como antes en todas ellas planteamos la suspensión de a Pixaban la duda es tres días sin la administración de parina es decir tres días sin terapia puente o tres días con terapia puente a dosis profilácticas cinco días con heparina de bajo peso molecular es decir con terapia puente a dosis profilácticas cinco días a dosis terapéuticas o siete días a dosis terapéuticas en este punto de la charla creo que cualquiera de vosotros acertaría la respuesta estoy seguro si no es así os amenazaría con volver a empezar la charla con lo cual estoy vamos no quiero preguntar si alguien no ha acertado la respuesta suspensión de a Pixaban tres días sin administración de parina de bajo peso molecular yo cuando os he enseñado antes el documento de consenso os he ocultado una cierta información ¿por qué? porque he recortado la diapositiva precisamente en las dos últimas líneas ¿por qué? porque tenía el caso de ahora y en las dos últimas líneas dice en el caso de los anticoagulantes orales directos este grupo de trabajo no recomienda su uso con terapia puente por lo tanto ni siquiera en los pacientes con un chasvasc alto ni siquiera en los pacientes con un alto riesgo trombótico en tratamiento con un anticoagulante oral directo debemos administrar terapia puente con heparina de bajo peso molecular la razón fácil no disminuimos el riesgo trombótico no disminuimos los eventos trombóticos no disminuimos no disminuimos lo que se llama los MAF MAJOR ADVERSE CARDIAT EVENTS no disminuimos las trombosis y sin embargo sí que aumentamos el riesgo hemorrágico sí que aumentamos el índice de hemorragias concluyos la última diapositiva ¿cuál es la conclusión? stop a la terapia puente la terapia puente debe desaparecer prácticamente de nuestro arsenal terapéutico pero con un par de matices primer matiz solo se debe valorar la terapia puente en los casos de alto riesgo trombótico en los pacientes en tratamiento con AVK y segunda idea fundamental nunca ya sé que soy un poco drástico con esto nunca se prescribirá la terapia puente en los casos de anticoagulación oral con un anticoagulante oral directo la terapia puente no es adecuada en los casos de anticoagulantes orales directos y solo lo es en algunos casos de pacientes anticoagulados con antivitamina K de alto riesgo trombótico yo creo que ha quedado bastante claro mi opinión es la opinión del documento de consenso no debemos utilizar por lo tanto la terapia puente excepto en casos super seleccionados muchas gracias buenas tardes a todos bueno yo como es obligado mis agradecimientos pero como lo ha hecho también antes Juanvi pues mejor me adhiero solo bueno gracias a todos vosotros por vuestra presencia a mis compañeros por contar conmigo y a Pfizer porque efectivamente bueno aparte de organizar este acto creo que son muy de muy interés actuaciones de estas para formación de atención primaria yo antes Juan ha preguntado cuántos compañeros de atención primaria había no he visto las manos pero he visto que había mucho más anestesistas ¿no? y sin embargo nosotros en atención primaria bueno yo los casos que vais a ver son muy simples oídas las exposiciones de mis compañeros vais a decir bueno esto es una tontería está todo respondido antes de dar el tema o el caso pero realmente es que nosotros en atención primaria tenemos un problema aparte del del tiempo yo tengo ocho minutos por paciente pero es que claro hemos de saber los protocolos de diabetes los protocolos de hipotiroidismo los protocolos de insuficiencia cardíaca los últimos de EPOC tanto la GESEPOC como la GOLD la de la GINA el del carigo para el renal y ahora nos viene lo de la coagulación cuando nosotros estábamos muy tranquilitos y cuando llegaba algo pues resulta que decíamos al hematólogo bueno pues los casos son sencillitos pero son casos del día a día yo os puedo decir que sin ir más lejos el viernes pasado porque además esa otra nosotros aparte de los conocimientos que por eso el agradecimiento a Pfizer por contribuir a ello pero aparte de eso es que claro nosotros nos viene con el informe del odontólogo como ahora veréis que me ha dicho que me tiene que poner los pinchazos y el odontólogo sabe más que lo que tú le digas y si no la vecina porque es que a la madre de la vecina le fueron a pinchar las cataratas y le pusieron la heparina y tú ya les puedes decir lo que quieras el otro día por ejemplo yo estaba presenciando una conversación entre una compañera que tenía que administrarle un aminoglucósido porque era el antibiótico sensible en una infección de orina a una paciente y la enfermera diciendo que esa señora estaba anticoagulada y que no se la podía pinchar bueno pues son situaciones que vemos en primaria en el día a día ¿vale? y yo os he presentado aquí he preparado dos casos más que nada para que podamos manejar la APP que a raíz de esto del pinchazo conseguí que todos mis compañeros se la descargaran porque les hablé del consenso y ya se la descargaron entonces como veis bueno pues he preparado dos casos clínicos esto es una mujer de 68 años como veis tiene sobrepeso no es fumadora y está diagnosticada de una fibrilación auricular no valvular hipertensión arterial hipercolesterolemia una insuficiencia cardíaca congestiva la puntuación del CHAT-BASC ya la he puesto ahí con lo cual no me he dado cuenta y he fastidiado la pregunta que iba detrás y tiene un aclaramiento de creatinina de 300 mililitros por minuto con una excreción urinaria de albúmina de 63 miligramos por gramo y una creatinina de 1,7 y está en tratamiento con Apexaban 5 miligramos cada 12 horas entonces el motivo de la consulta es porque va a ir a hacerse una limpieza dental y le tienen que extraer dos piezas y acude lo que os he dicho remitida por el odontólogo porque tenemos que retirarle el anticoagulante y le tenemos que poner esos pinchazos que suponemos que se está refiriendo a la heparina de bajo peso molecular ¿no? yo había preparado unas preguntas pero creo que casi casi mejor va a ser que la responda y después jugamos con el aparatito bueno esta paciente tiene un chatbash de 4 y un hasblet de 3 realmente bueno aquí tenéis la puntuación de 4 es por el punto de la insuficiencia cardíaca congestiva el de la hipertensión la edad y el sexo femenino y perdón lo de abajo está mal no es que sea un alto riesgo trombótico sino quiere decir que requiere un tratamiento anticoagulante ¿vale? y el riesgo hemorrágico bueno pues tiene un riesgo de sangrado como veis de 3 ¿vale? entonces la pregunta y aquí sí que os pediría que me ayudáis a responder suspendemos a Pixabank 48-72 horas antes del procedimiento e instauramos terapia puente aquí ya Juanvi os ha descartado esa posibilidad suspendemos a Pixabank antes del procedimiento e instauramos terapia puente también bueno en definitiva me han chafado la pregunta efectivamente es omitimos a Pixabank ¿y por qué? bueno pues aquí tenéis este es el consenso como el procedimiento de la limpieza dental o la extracción es un procedimiento con un riesgo de sangrado bajo y aquí está más ampliado para que lo podamos ver y el riesgo entonces al ser bajo lo que es es omitir a Pixabank en el día del procedimiento si queremos limitar un poquitín pues utilizar una especie de enjuague con ácido tranexámico antes del procedimiento pero tampoco es necesario ¿no? y reanudar a la Pixabank el día después del procedimiento y ahora sí que aquí sí que voy a no sé a ver esperaros un momento porque me han dicho que aquí bajo tendría para que juguemos con el dispositivo espera me voy a poner las gafas y así mejor bueno en este caso como veis tenía un filtrado glomerular mayor de 30 ¿no? no ese es el anterior a ver espérate que vea lo de rey el verde ya vale bueno en este caso estaba en tratamiento con a Pixabank ¿no? si queréis podéis ir jugando con la APP creo que va a ser más productivo no llevaba tratamiento antiagregante ¿es una cirugía urgente? no va a ser una cirugía de odontología cirugía maxilofacial ¿vale? y entonces va a ser una extracción dental a ver no tumoraciones aquí ¿vale? con lo cual el riesgo hemorrágico va a ser bajo ¿por qué tenía el tratamiento? pues por la fibrilación auricular ¿no? entonces el chatbass que lo habíamos calculado antes esta señora tenía insuficiencia cardíaca tenía hipertensión edad de 65 a 74 años y sexo femenino ¿no? por lo tanto al continuar el riesgo hemorrágico es bajo el riesgo trombótico también bajo y el aclaramiento de creatinina era superior a 30 entonces la información que nos da la APP que para nosotros de atención primaria nos viene como anillo al dedo es la intervención puede realizarse sin suspender el tratamiento anticoagulante en caso de extracción dentaria simple ¿vale? sí que te pone que en caso de suspender la anticoagulación por aquello de que puede ser que el paciente se empeñe por lo que le han indicado pues que la última de apixaban sea dos días antes o sea el día de antes no lo tomará solamente no es preciso poner heparina de bajo peso molecular como terapia puente y el tratamiento se reanudará al día siguiente de la intervención como veis es una herramienta que creo que nos puede ayudar mucho y va a ser muy útil yo si queréis vemos el siguiente caso sí que dejen un par bien de todas formas vamos a ver nosotros habitualmente esto te viene en días antes y bueno lo que has dicho es una buena una buena opción pero habitualmente pues con esta app yo creo que lo que le recomendaríamos el médico de primaria es lo que pone ahí otra cosa es probablemente y eso yo no lo he probado aquí tengo algún compañero Carlos pero si les muestras el app a lo mejor va y nos hacen un poquitín mal de caso porque ya parece que sea algo más oficial si queréis vemos el si, si, si si, si bueno y ahora vamos a ver si puedo volver al caso anterior es que no veo es que no veo vale y ahora vamos a por el segundo caso lo he cerrado vale ya está y el segundo prácticamente es lo mismo lo que pasa es que cambia un poquito en este caso vamos a ver no, este no es este es el mismo no, es el otro ese no, no, he puesto no, no, he puesto a ver espérate espérate a ver que veamos sí, este es otro bueno en este caso bueno pues más o menos es lo mismo es una mujer de 72 años un índice de masa corporal de 21 bueno en este caso tiene la fibrilación auricular es hipertensa con una diabetes y lo demás lo he dejado prácticamente igual y en este caso está tratamiento con Apixaban una dosis más reducida porque tiene dos factores por un lado va a ser el peso que va a ser menor de 60 kilos y la función renal alterada entonces va a ser sometida a una fotocoabulación con láser y acude porque se ha metido en Google y ha leído que le hemos de poner un tratamiento que puede ser fácil ¿no? aquí alguna compañera pone cara de con fotocoabulación ya sé que no hay que hacer nada pero a nosotros nos lo preguntan por si acaso entonces bueno en este caso también lo mismo y tendría un chatbush de 4 con un hasble de 3 y vamos a pasar directamente a la maquinita para al app para intentar ser hacerlo práctico en este caso estaba también con Apixaban no es cirugía urgente de todas formas aquí he puesto dos posibilidades una que fuera la fotocoabulación con láser otra imaginaros que haya que administrarle un tratamiento intravitreo por ejemplo porque tuviera una degeneración macular ¿vale? entonces nos vendríamos aquí a oftalmología y vamos a ver a ver cataratas no fotocoagulación sí pero quería poner lo de la bien da lo mismo fotocoagulación con láser el riesgo hemorrágico sigue siendo bajo hasta incluso la punción intravitrea es un riesgo bajo o la intervención por cataratas como podéis ver y en este caso bueno pues el motivo es la fibrilación auricular y aquí tenemos que la paciente es hipertensa es diabética tiene 65 a 74 años y de sexo femenino por lo tanto tiene un riesgo trombótico bajo y tiene un aclaramiento creatinina que era superior a 30 entonces prácticamente la indicación es la misma de la vez anterior la intervención puede realizarse sin suspender el tratamiento anticoagulante en procedimientos de anestesia o sea en procedimientos con anestesia tópica y la salvedad que ha dicho Juan antes y la intervención es un en caso de suspender la anticoagulación la última dosis el día de antes no tomarla no es preciso terapia puente y reanudar un día después yo creo que los dos casos son muy sencillitos creo que aquí realmente el foro salvo los pocos compañeros de primaria probablemente diréis pero estos hombres como tienen esos problemas os puedo garantizar que en el día a día es un problema que tenemos y creo que esta es una herramienta que nos puede ayudar mucho y con esto nada más muchas gracias aplausos gracias 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 gracias